La organización médica Solidaridad Sin Fronteras exhortó a los galenos cubanos en Brasil a que renuncien a ser esclavos del régimen y se asilen en ese país tras la retirada de Cuba del programa Más Médicos. El periodista Rolando Nápoles trae el informe. La organización Solidaridad Sin Fronteras llamó a todos los médicos cubanos en Brasil a que pidan asilo político en ese país en momentos en que se cree que unos 2.000 no regresen a la isla tras la retirada de Cuba del programa Más Médicos. Queremos hacer un llamado a todos nuestros colegas en Brasil que se acojan a este asilo político y que de una vez sean libres de este sistema de esclavitud. Cualquier tipo de orientación, asistencia, información que quieran pueden acercarse a nosotros a través de nuestra web o de nuestro teléfono de la Solidaridad Sin Fronteras. En conferencia de prensa en su sede en Miami, el presidente de Solidaridad Sin Fronteras anunció que esta organización se prepara para asistir también a aquellos médicos cubanos en Estados Unidos que desertaron en Brasil y que quieran retornar a ese país a hacer su reválida y trabajar allí, como propuso el electo presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Estamos contemplando la posibilidad de que muchos médicos cubanos que hayan estado en Brasil y se encuentren en Estados Unidos o en otros países en estos momentos y deseen acogerse a este ofrecimiento del presidente Bolsonaro, facilitar de alguna forma que ellos puedan también hacer los exámenes de reválida correspondientes en Brasil. Aunque ya llegaron a Cuba 196 de los más de 8000 médicos cubanos que hoy cumplen misión en Brasil, su retirada total comenzará el próximo 25 de noviembre con un vuelo diario organizado por el régimen. Se calcula que esta salida concluya antes del venidero 24 de diciembre. Y lo que está haciendo Bolsonaro es muy inteligente porque lo quiere legalizar en ese país. ¿Qué tiene que hacer Bolsonaro para legalizar a ellos como médicos? Hacerles una prueba de reválida. Es fundamental. En cualquier parte del mundo tú tienes que hacer una prueba de reválida. Si tú no haces reválida, legalmente vas a tener fricciones con una serie de organismos que legalmente quieren que los médicos tengan un tipo de educación, un tipo de reparación para atender a sus pacientes. Economistas calculan que la retirada de sus médicos de Brasil le costará al régimen cubano entre 330 y 450 millones de dólares. Unos 3.300 dólares que recibe por cada galeno. Y la guerra de declaraciones entre ambos países aún continúa. El canciller brasileño calificó la retirada de los médicos como una decisión hostil del régimen cubano. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias, 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 América Not